¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like your boom boom girl. Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, soltando en mi gravity. Tiene que poner las reglas, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Si tienes adrenalina y media la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Tú quieres candela y yo tengo la abuela. Llama a 911, se está quemando la suela. Me daña cuando la faldita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mientras a Tunga tiene ese party. Tú ir a tus pasos, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que lancen. Échale, échale, échale pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tienes adrenalina y media la pista, vente, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Come with a nice young lady. Intelligent, yeah, she's a callin' Ari. Every way me go, me never left for a tallie. You say that I'm a stoop, me a de ram dance, man. Rame it in a dance, all in a in a nishana. You never know, say that I'm a stoop, me a de boom shop. I take my nail, I lay it down flat to no one cardboard box. You say that I'm a yanky, I go reach in a e-top. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. De una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo no say that I'm a stoop, me a go glam. I like your boom boom girl. Take the man and say that I'm a stoop, me a stoop, a girl down the lane. I love your boom boom girl.